Nunca he dicho que te quedes por temor a que te vayas Ay, 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 tú te fuiste y ahora entiendo que callar no llevo a nada Ay, 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 en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz De tu mirada vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esa vez Voy a amarrarme con un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hay un mapa de regreso, solo sigue las señales Ay, 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 no hay que amor que sea perfecto y el cariño es lo que vale Ay, 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 y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz De tu mirada vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esa vez Voy a amarrarme con un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Y solo tú y solo yo sabemos lo que el riego va rastraendo Y es que solo yo quiero que tú entiendas por qué es que te quiero tanto Y te quiero tanto vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esa vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Ya sea que te vuelvas loca, lo haré Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esa vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Ya sea que te vuelvas loca, lo haré Voy a llover sobre tu piel mocada